Lo que está pasando en Uruguay es que la forma de privatización ha cambiado, es decir, uno no solamente se puede privatizar el agua comprando las empresas públicas, sino por ejemplo contaminando el agua. Empresas como Coca-Cola, Nestlé, como UPM, lo que están haciendo es contaminar el agua. Todos sabemos que estas multinacionales mandan más que los gobiernos. Siempre la población más afectada es la población más vulnerable, la que recibe menos recursos económicos en generar la clase trabajadora. Por ejemplo, un litro de agua embotellada, que es lo que la gente está comprando porque no confía en el agua de la empresa porque ha tenido muchos problemas para la potabilización, sale 800% más caro que un litro de agua de OSE, que es la empresa que da agua potable. Es decir, una familia en este momento, para tomar dos litros de agua, como se indica, por día, una familia de cuatro personas, estaré gastando en Uruguay alrededor de 100 dólares por mes. Entonces, como siempre, el que se recarga es el bolsillo de los trabajadores. El derecho humano al agua tiene prioridad sobre todo. Bueno, eso no se está respetando. Las aguas se están contaminando. Y los movimientos sociales creo que de a poco estamos resurgiendo y reorganizándonos en esta nueva pelea. Los problemas son los mismos. Tenemos exactamente los mismos problemas. Las multinacionales se comportan exactamente igual en todos los países. Creo que estos encuentros sirven para que podamos definir estrategias comunes. Primero, para reconocernos con el otro y saber que no estamos solos en esta pelea. La política de estas empresas son las que sostienen este sistema absolutamente destructivo, que es el sistema capitalista. La Top Pits es un problema que excede ampliamente en el sindicato. Tenemos que salir a la sociedad y explicarle. Explicarle qué es lo que hacen estas empresas en nuestros países, porque si no, para mí, va a ser imposible que la derrotemos. Solos no podemos. 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 Solos no podemos.